Andalucía, la historia contada Quiero plantear aquí, en este foro de la Fundación Caballero Bonal una reflexión sobre cómo distintos aspectos, circunstancias, personajes, paisajes anécdotas de la historia de Andalucía han sido materia literaria han pasado a formar parte de la literatura escrita en español fundamentalmente y lo más conocido a modo de novela histórica pero no solo, también pretendemos que hablemos de libros de viaje de crónicas de India, de poemarios, de ensayos que han tenido a Andalucía y su historia como foco de atención En la tarde de hoy nos acompaña José Calvo Poyato del que de momento yo no voy a decir nada porque la presentación va a corresponder al profesor Blas Sánchez Dueñas a quien sí voy a presentar Como en ediciones de años anteriores, por si alguien no lo tiene fresco no lo recuerdo o no lo conoce, el formato consiste en una presentación del invitado de Calvo Poyato y luego un diálogo con el profesor Sánchez Dueñas y a continuación un diálogo con todos vosotros así que tendremos luego un turno de preguntas Como en el horario estipulado tenemos que estar tres horas, de seis a nueve lo que haremos es estar una hora aproximadamente un descanso de 15-20 minutos y luego una tirada de lo que dé de otra hora hablando con el escritor Paso por tanto a presentar al profesor Blas Sánchez Dueñas Él es doctor en Filología Hispánica y actualmente profesor de Literatura Española en la Universidad de Córdoba Es un tópico decir esto de a pesar de su juventud es un gran filólogo, pero es verdad a pesar de su juventud tiene ya un currículum que es kilométrico y ahora que la filología se está renovando con la jubilación de los maestros sin lugar a dudas es uno de los filólogos que en unos años dará mucho que hablar porque trabaja mucho y trabaja muy bien Él tiene varias líneas de investigación pero la primera, la que habría que destacar es la que tiene que ver con su tesis doctoral ha estudiado mucho la literatura escrita por mujeres las teorías feministas la escritura femenina o como queramos llamarlo a eso le dedicó su tesis doctoral y por eso fue premio de investigación en la Universidad de Málaga y publicó un libro sobre esa cuestión luego tengo aquí los títulos y los puedo decir porque no lo sé de memoria pero ha trabajado mucho esta cuestión de la literatura escrita por mujeres desde la edad media hasta la actualidad al margen de eso se ha centrado fundamentalmente en la literatura contemporánea en lo escrito en el siglo XX un segundo campo de trabajo suyo y hablo desde una perspectiva cronológica tiene que ver con la edad de plata es decir, con la época que va hasta la guerra civil el primer tercio del siglo XX y ahí ha trabajado mucho literatura escrita por mujeres y publicada fundamentalmente en la prensa el tercer campo de investigación tiene que ver con el año 39 con el exilio republicano ha trabajado también bastante lo que ha dado de sí la literatura vinculada al exilio los escritores y la vida y la producción fuera de España y entre otras labores ahí está realizando una labor ingente de rescate de un escritor cordobés Antonio Porras del que es el director de las obras completas Blas Sánchez Dueñas si seguimos en esta trayectoria del siglo XX el siguiente momento al que ha dedicado atención es la literatura de los años 50 y estamos en la fundación de los años 50 ha estudiado mucho la poesía de los años 50 forma parte de un proyecto de investigación y desarrollo del ministerio centrado en los poetas de los años 50 y de hecho ha publicado recientemente sobre Julia Uceda incluso aquí en la revista Campo de Agramante de la Fundación Caballero Bonal por tanto conoce muy bien el periodo en el que José Manuel Caballero Bonal vino al mundo de las letras y finalmente por terminar el siglo XX ha dedicado también mucho tiempo a trabajar en la literatura actual y en breve él es de Córdoba en breve organiza o codirige ayuda a la organización de un congreso sobre Antonio Gala en Córdoba es decir que conoce muy bien lo que se está haciendo en la actualidad tiene muchos libros publicados en estos ámbitos y digo algunos títulos simplemente aquel del premio de la Universidad de Málaga de imágenes e imaginarios la percepción femenina en el siglo de oro otro libro que es fundamental para los estudios feministas en España se llama así de la invisibilidad a la creación oralidad, concepción teórica y material perceptivo en la producción literaria femenina hasta el siglo XVIII tiene otro libro que es esencial titulado Literatura y Feminismo por tanto este es el primer ámbito del que quería yo decir algo tiene otros libros sobre Miguel Hernández las cartas que se cruzaron Albano Martins y Vicente Alexandre un libro sobre Andalucía y las escritoras del exilio otro sobre Andalucía y la Generación del 98 otro sobre Mujer y Memoria en fin, un currículum como digo kilométrico para su edad yo creo que es un investigador muy adecuado y muy preparado para esta entrevista pero además conoce al escritor porque ambos son de Córdoba y tienen una relación humana desde hace años y creo que la entrevista puede ser jugosa desde el punto de vista literal y filológica pero también desde el punto de vista personal así que a los dos en nombre de la Fundación Caballero Bonal y de su mentor Pepe Caballero Bonal os doy la bienvenida porque es la primera vez que pisáis este foro y espero que paséis una buena tarde y que nos alegréis la tarde a todos nosotros buenas tardes bien pues muchas gracias Pepe se nota que es amigo que me tiene cariño y que bueno en este mundo universitario muchas veces tan competitivo pues también la humanidad pues en algunas ocasiones brilla bueno en primer lugar agradecer a Pepe Jurado el que haya pensado en mí el que haya pensado también en Pepe Caballero para compartir esta tarde con todos ustedes por supuesto que el protagonista esta tarde no soy yo ni mucho menos y a pesar de ser currículum kilométrico muchas veces es cuestión de tiempo y de hora el protagonista aquí es el amigo Pepe Caballero que es el escritor que es el novelista y que bueno es el creador y el que bueno yo también quiero pasar una tarde agradable con todos ustedes por supuesto pero sobre todo con el amigo Pepe porque bueno probablemente todos lo conocerán que cada muchos de los que están aquí han de leer alguna obra suya pero bueno sumergirse en un libro de Pepe siempre sumergirse en una historia en un misterio en un enigma en algo parecido pero bueno escucharlo también es algo que embruja es algo que sortiza a todos los que están escuchándolo porque bueno Pepe tiene un don de palabras extraordinario y bueno muchas veces cuando está hablando contigo parece que está inventando una historia sobre la marcha entonces esa capacidad de fabulación pues la tiene no solo ya a la hora de escribir sino también a la hora de hablar y seguramente que esta tarde pues a todos también nos sorprenderá de alguna manera cuando Pepe me propuso me invitó a participar aquí y me dijo cuál iba a ser el título genérico de esta charla era Andalucía la historia contada pues de inmediato me surgió una canción que por algo que ustedes conozcan de un grupo ahora que está tan de moda eso de las citas de los grupos musicales que era de aceltas cortos es una canción que es cuento en un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños no sé por qué quizás probablemente en algo estuvo o algo influyó una frase de Jardín Poncella ese famoso como yo de la forma tan ingenioso que decía que historia desde luego exactamente es lo que se escribió pero ignoramos si es exactamente lo que sucedió de ahí que casi siempre esté de acuerdo con el profesor curado siempre estamos muy de acuerdo somos muy afines en muchas cuestiones en cuestión de edad en cuestión de universidad en cuestión incluso familiar y bueno lo que la historia contada es lo que conocemos de Andalucía pero no sabemos si exactamente es lo que fue o cómo sucedió de ahí que también estoy de acuerdo no solo en Pepe lo que se contó la historia contada sino también con un famoso personaje de la historia que es el tema de esta conferencia de esta sesión que era Napoleón que decía ¿qué es la historia? la historia contestaba era una sencilla fábula que todos hemos aceptado otra cosa es lo que sucedió bueno para hablar de la historia contada yo no soy aquí el protagonista sino que el protagonista es Pepe Calvo y él nos puede contar la historia desde lo que se ha dejado escrito desde lo que está escrito porque él es historiador antes que todo pero también desde la recreación literaria puede ofrecer sobre la historia y bueno no sé si en la tarde de hoy pues Pepe Calvo que es sorprende en muchas ocasiones no sé si nos sorprenderá con alguna exclusiva histórica bien real o bien a través de la fabulación porque bueno esas de las exclusivas están ahora muy de moda en el mundo de la salsa rosa e incluso en el mundo político basta ver el programa este del Rojo Vivo con García Zarrera que todos cada cinco minutos tienen una exclusiva y entonces no sé si Pepe Calvo seguro que sí alguna cosa nos apuntará porque va a sacar nueva novela viniendo en el coche para acá también me comentaba que iba iba a tenía ya otros dos o tres proyectos y que bueno y también hay pues eso en la vida de un protagonista o de un novelista como Pepe bueno pues también hay algunas zonas enigmáticas que a veces se pueden depelar y a veces no pero bueno ahí están esos años bien hablar sobre Pepe Calvo es tarea ardua pero sencilla aunque sea una una contradicción se lo puedo aclarar porque por supuesto que tiene una trayectoria vital o profesional muy desarrollada muy longeva de una persona que nació en el Piedago del medio siglo pasado y que bueno que como todos los personajes que nacen en Cabra pues siguen viviendo mucho al latín en lo relativo al gentilicio como ustedes pueden comprobar ¿no? él es un egabrense ilustre y bueno adentrándonos en el perfil biográfico hay una anécdota muy conocida sobre el gentilicio egabrense que luego él pues lo puede contar yo lo tengo por aquí apuntado pero prefiero que sea él como hijo ilustre de Cabra ¿no? con todo lo que eso puede puede suponer y digo que adentrando en el perfil biográfico de Pepe Calvo creo que es bueno poner en el frontispicio una cita de Cervantes que bueno hace poco le han hecho una entrevista y cuando él estaba por tentando la entrevista creo que le va como anilla el dedo decía Cervantes que él cree mucho y anda mucho ve mucho y se ve mucho a pesar de que Pepe Calvo sigue siendo un ancla bien fondeado en la quilla de los puertos de la ciudad que lo vio hacer su espíritu inquieto lo han llevado por unas obligaciones u otras a surcar mares aventar cielos y dejar atrás carreteras y vías de tren por los que podemos compartir con Aldous Huxley aquello de no me digas lo viejo que eres o lo bien educado que estás dime cuánto ha viajado y te diré cuánto sabe su primer viaje lo llevó a las frías calles de la ciudad de Granada en los años 70 donde Pepe Calvo se distendió en geografía e historia por el alma mater de la ciudad de Alhambra para pasar de inmediato a cobijarse en las incipientes aulas de los bachilleratos de los años 70 cuando los bachilleros comenzaban a gozar los primeros aires de la libertad por conquista sin embargo su pasión por seguir formándose e incrementando sus conocimientos lo llevaron a doctorarse en historia por la misma universidad con una tesis sobre los señoríos del sur de Córdoba en los siglos XVII y XVIII hecho esencial en su faceta docente y más tarde en la histórica y literaria al especializarse en esta época y más concretamente en la figura del monarca de Carlos II el famoso el rey hechicado ese monarca que las fuentes dicen que era un monarca ratífico enfermizo de corte de inteligencia y estéril por lo que fue el último dos astres también en este momento obtuvo la cátedra de historia de instituto con el número uno de su promoción e incluso pues tuvo pues bueno algunas relaciones podemos decir con el mundo universitario aunque no llegaron a buen puerto en la mayor parte de las siluetas geográficas y biográficas de José Calvo se citan tres facetas esenciales la política la de historia y la de novelista sin embargo pienso que a pesar de las tres como todos ustedes conocen son ciertas no ilustran con justicia las múltiples perspectivas que iluminan la trayectoria de Calvo Collato que sigue siendo o siguiendo el título de la versión podemos decir que Calvo Collato atesora en su ser el arte y agudeza de ingenio como se deduce si se contrastan algunos datos de amplio el número de actividades e iniciativas emprendidas de forma muy somera y sin por supuesto agotarlas todas podremos decir que Pepe Cabo ha organizado congresos y ha sido director de multitud de seminarios en distintos ámbitos siempre relacionándolo con sus disciplinas con la historia de la literatura sobre la historia histórica sobre las bases de la Andalucía del siglo XX y las infantes o en los últimos tiempos en Córdoba desarrolla un seminario sobre literatura y historia que se desarrolla anualmente en Córdoba también por otra parte ha desempeñado labores de profesor creativo no solo ya de profesor de instituto sino de profesor creativo actuando como profesor de teorías literarios y tratando de despertar a las musas en aquellas almas que los buscan puso en marcha en el año 2003 una de las revistas yo creo que la revista principal de divulgación histórica andaluza Andalucía de la Historia y de la que fue director hasta el año 2007 desde el año 2009 es columnista semanal con un artículo de opinión en el ABC y también colaborador ha sido de otras revistas de divulgación como La aventura de la historia e Historia y Vida y también pues dirige los cuadernos del Museo de Caja Granada donde se evitan estudios sobre distintas realidades andaluzas en los ámbitos políticos sociales o culturales con todo en lugar de tres ámbitos yo creo que son cuatro los ángulos que constituyen la principal cerratura del círculo en la vida de Pepe Calvo la vocencia la investigación la política y la escritura y en estos cuatro ángulos yo creo que podríamos dividirlos en tres fases o tres momentos distintos curiosamente vinculados a cada una de a tres momentos a lo largo de toda la historia primero podemos decir que el primer el labor lo constituye en los años 80 en los años 80 una vez leída la tesis conseguida la cátedra de instituto Pepe Calvo se dedica fundamentalmente al ámbito docente de su disciplina y por otra parte empieza sus labores de investigación histórica en torno a dos polos por una parte la historia local de Cabra desde el siglo XVII al siglo XX así también como algunos otros aspectos históricos andaluces en este sentido publica la villa de Cabra en el siglo XVII en el siglo XVIII más tarde en el siglo XIX las señorías del sur de Córdoba del XVII al XVIII Cabra en el siglo XX en fin muy centrado en la historia local con algunas ramificaciones en otros lugares próximos a su fotografía vital pero a finales de los años 80 Pepe Calvo abre una segunda línea de investigación con carácter divulgativo central de la historia nacional con el estudio de algunos de los acontecimientos o figuras más destacadas de la historia española este segundo bloque de exploración histórica se inicia en 1988 con la publicación de un libro sobre la guerra de sucesión publicado por Canaya que hizo que cual valera Pepe Calvo comenzase a alejarse de su tierra para ser conocido en España por su magnífica capacidad de reconstrucción histórica y de divulgación de ahí que esté de acuerdo con Carl Sahl cuando aseveró que la divulgación científica tiene éxito si de entrada no hace más que entender la chispa del asombro y puedo garantizarles que su libro no solo entiende la chispa del asombro sino que estimula para seguir conociendo más con respecto a lo que escribe en esta línea ha publicado algunos títulos como Así vivían en el siglo de oro en el año 89 De los australos borbones en el año 90 Gaviria y la época de Carlos II el hechistado año 92 Felipe V año 92 también Enrique IV el impotente año 93 etc. En este tránsito de los años 80 escritor docente pasamos a los años 90 El impacto que tienen sus libros de divulgación histórica en los años 90 va a hacer que primero la sociedad gabrense y después la sociedad nacional comiencen a hacer de Pepe Calvo una persona conocida y de reconocido prestigio En la década de los 90 José Calvo pasará de ser una figura asidua en los medios de comunicación y en la vida pública debido fundamentalmente a su salto al ámbito político donde desarrollará una intensa actividad durante los dos últimos lustros del siglo XX En este sentido mostró su compromiso con Andalucía cortejando a la madre que más nos reúye la madre política ¿no? Un alto día tan cuestionado y sobre el que todo su madre anunció su famoso teorema La política es el arte de buscar problemas encontrarlos hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados que en los actuales días vienen como pueden imaginar que ni pintados Como miembro del partido andalucista su trayectoria política se caracteriza por un amplio bagaje de actividades cometidos y cargos de responsabilidad entre 1991 y 2000 fue alcalde de Cabra y bueno la verdad es que el ascenso del partido andalucista en Cabra fue abismal gracias fundamentalmente a la procedencia en primera línea de Pepe compaginó esta labor con la de secretaria provincial de esta formación en Córdoba entre 1900 y 1925 dentro del partido 1900 es una fecha 1990 perdón 1990 y 1925 sería alargar mucho dentro del partido andalucista fue presidente de la comisión permanente del congreso del PA en 1996 y en 1996 presidente de la comisión de la comisión de la banquilla entre el 96 y 2000 paralelamente alternó estas responsabilidades dentro del partido y de la alcaldía de Cabra con otras provinciales y autonómicas y entre 1995 y 1929 fue diputado provincial y entre el 90 y el 94 y el 2000 y el 2005 desempeñó una intensa actividad como diputado autonómico en el hospital de las cinco llenas a pesar de estar hoy tan desacreditado el poder político y que se recede más que nunca de sus escritores Jack Churchill advertía que el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana en el mes próximo y el año que viene y de explicar después por qué no fue posible y por qué no ocurrió lo que predije con todo Pepe Calvo siempre se mostró como un político juicioso razonable cercano como se demuestran los resultados electorales de su pueblo y como a pesar de su trayectoria Cabra sigue viendo a Pepe como una persona cercana y afable y sigue poniendo a Cabra en el mapa español por cuestiones ya alejadas de la política puedo asegurarles que Pepe Calvo es un trabajador incansable y una persona con muchas inquietudes y pericia para poder compaginar diferentes acciones que podría llevarnos a decir que podría representar uno de esos intelectuales escritores y políticos del siglo XIX como los cordobeses el duque de Rivas Oleras o como algunas personas más cercanas a esta tierra como Quintana o Agustín de Alguelles lástima le tiene Morfeo porque nuestro autor no es capaz Morfeo de ingratuzarlo con las nebulosas nieblas del sueño no necesita sumergirse muchas horas en brazos de Morfeo por lo que puede disponer muchas horas para poder recrearse en sus relocaciones políticas públicas o en su paseo profesional por la historia es por ello por lo que a pesar de la intensa actividad política desempeñada encontró tiempo para continuar publicando trabajos de divulgación histórica años 90 como el desastre del 98 publicado en práctica en el 97 los Orlean en España en el 98 Juan José de Austria en el 2002 Reina Viuda de España en el 2002 también Antonio Mauro en el 2003 o Felipe V en el 2004 no obstante antes de que finalizase el pasado siglo XX la editorial Planeta llamó a su puerta debido al éxito que tenía en sus trabajos sobre historia y le propuso a Pepe que se aventurase en la redacción de una obra de ficción una novela en la que con el cañemazo del saber histórico que como historiador atesoraba diera vida a unos personajes y una trama literaria como no podía ser menos Calvo Collato fabuló sobre el rey inscristado publicado por Martina Roca en el año 95 construyendo una traba de la corte española del último de los Austrias por la que pululaban entre tantos políticos y religiosos que buscaban posicionarse para tiempos mejores y donde el rey Carlos el hechizado será el centro de atención de reyes europeos diplomáticos e incluso un alquimista que intentará eliminar el hechizo porque conviene no olvidar lo que escribió el embajador de Francia a Luis XVI al ver el engendro nacido del vientre de Mariano de Austria el embajador francés le escribió a su rey el príncipe parece bastante débil muestra signo de degeneración tiene fremones en las mejillas la cabeza llena de costra y el cuello de sucura asusta de feo o la necrosia realizada tras su muerte en el que el médico correspondiente decía no tenía el calaver ni una gota de sangre el corazón aparece del tamaño de un grano de pimienta los pulmones correídos los intestinos putrefactos y gangrenados un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua obviamente pues bueno cuando uno le cuenta en esto yo creo que la fabulación pues asalta por uno o por otro a esta novela han seguido otras como Concura en Madrid centrada en la corte de Felipe V un thriller centrado en tres espacios diferentes Toledo Sevilla y Madrid en los años 90 El hechizo del rey Los garriones del rey o Jaque la reina una novela en la que la viuda de Felipe IV Mariana de Austria con ese carácter adulto e intransigente en sus planteamientos asume una regencia llena de dificultades en la que de nuevo aparecerán algunos de los personajes que siempre ingratusan y siempre embaucan a los lectores como el padre Verando un jesuita que estará por ahí pues pululando en esta novela Con el cambio de milenios se produce una nueva traslación en la trayectoria profesional del profesor Poyato El siglo XXI es el momento en el que Pepe Calvo va sustituyendo la ciencia histórica y también la vida política por la ficción literaria aunque su seco de historiador no lo deje nunca él mismo se sigue definiendo como un historiador que se divierte escribiendo novelas según apunta el historiador debe ser objetivo aunque le tomemos simpatía a los personajes y ha subrayado que ese ha sido el motivo por el que se decidió escribir novelas para tomar libertades que el historiador no debe las novelas han sido traducidas al francés al italiano al alemán y al portugués curiosamente pues también me comentaba que no ha sido capaz de entrar en el mundo de la obra inglesa porque los ingleses son muy suyos y todavía no ha sido capaz ninguna de sus novelas de llegar al mundo inglés pero bueno también me comentaba que García Márquez empezó a ser traducido en inglés cuando ganó el premio Nobel por lo tanto también se queda el Nobel un poquito y luego ya después del premio Nobel pero no tenemos que el Nobel sea cosa hecha eso es bueno entonces esas novelas siguen mereciendo el aplauso de los lectores aunque no tanto como ustedes pueden imaginar de la crítica si bien el escritor que suma a eso ha definido a José Calvo como uno de los dignos sucesores españoles de Graves o de Osernal en este sentido pienso que las novelas de José Calvo dignifican el género por su maestría en el manejo documental en la recreación histórica y ambiental en la implicación de tramas e intrigas en la administración de personajes y momentos históricos reales con aquellas otras figuras construidas desde la fabulación calviniana si se me permite en la construcción argumental y verbal con ángeles diálogos etc. Sin embargo en la constante lucha entre el novelista y el historiador Calvo Collato no olvida los vértices claves del género novelesco centrados en crear una época determinada y lo hace respondiendo a un perfil histórico con rigor fruto de una labor de documentación que implica conocer desde la indumentaria hasta las costumbres culinarias del momento e imaginar algunos capítulos de la historia que necesariamente deben ser aportación del autor como diálogos o situaciones muy concretas por la falta evidente de testimonio en este sentido bueno pues en la última de sus novelas San de la calle del turco bueno la muerte y el asesinato de Pim que todavía no se sabe muy bien cómo ocurrió o tal bueno el personaje principal que es un periodista bueno pues el novelista lo mete en la propia careza en la que iba Pim para poder imaginar cómo pudo ser ese asesinato quizás la novela más leída de Pepe es La Orden Negra junto con la que me voy a comenzar y es una obra en la que vuelve a condensarse buena parte de los ingredientes de los bérseles actuales como reliquias servicios de inteligencia traiciones en una novela de acción y espionaje y otras investigaciones relacionadas con la segunda guerra mundial y desarrolladas en un presente coincidente con algunos meses del año 2003 después de publicar dos obras muy vinculadas de una de ellas nos hablará aquí el manuscrito Calderón protagonizada por un personaje que yo creo que se convertirá en una saga cual la actriz que es Pedro Capablanca y la segunda serie o la segunda novela de esa serie el ritual de las doncellas publica una de las obras con mejores críticas y que yo creo que es una obra que supuso un salto importante desde el punto de vista cualitativo en la narrativa de Pepe Calvo que es La dama del dragón una novela organizada y vertebrada en torno a la vida de Caterina Esforza y donde Pepe Calvo se pica más que en el contexto histórico en un personaje concreto ya digo que no solo supuso un salto cualitativo sino también en fijarse en un personaje en particular en este sentido Pepe Calvo lo que realiza con La dama del dragón es una biografía novelada de Caterina Esforza una mujer valiente una mujer indomable una adelantada a su tiempo que se enfrentó a los Medici que le emocionó con Maquiavelo que trabó amistad con Leonardo da Vinci que controló ciudades estratégicas y que desafió incluso a la familia Borgia en la defensa de los suyos en una fecha como 2008 y ya voy terminando porque ya digo que yo creo que ya me estoy alargando demasiado Pepe me dijo por unos 20 minutos y yo creo que ya se están alargando demasiado en el año 2008 con motivo del veintentenario del comienzo de la guerra de la independencia las interiales y los escritores se lanzaron a la reconstrucción de la historia a través de la fabulación literaria para imaginar algunos de los hechos y personajes que lucharon contra la impresión francesa Vientos de intrigas la novela de Pepe de este año reconstruye por supuesto en un grave descripción los acontecimientos más significativos que desembocarían en la reunión del 2 de mayo las intrigas de Godoy las fascinaciones de la familia real o el conocido Motinda Sus tres últimas novelas son el sueño de Hipatia una de Hipatia una excepcional filósofa matemática astrónoma posiblemente uno de los personajes más importantes del mundo clásico de los últimos personajes del mundo clásico una gran defensora de la cultura de los derechos de la mujer y paradojas del destino la aparición de este libro coincidió con la aparición de la famosa película Ágora de Alejandro Amenábal lo que despertó un interesante juicio dialéctico y crítico sobre el huevo o la gallina que si esta novela estaba preparada para ser lanzada con Ágora que si Ágora o están aprovechando las editoriales el tirón de Amenábal en fin yo creo que dentro de 10 meses va a haber también otra dialéctica muy parecida en ese sentido pero bueno estas son las cosas que comentaba anteriormente de las exclusivas que no se si Pepe nos podrá comentar sus dos últimas novelas son Sangre en la calle del turco y Mariana los hilos de la libertad yo creo que he abocetado muy sumeramente y con grandes pinteladas algunas de las principales virtudes como admirador de Pepe Calvo quizá un poco conocedor de su obra pues ilustra lo que ha sido la trayectoria de este profesor de este investigador de este escritor donde la actividad docente las decenas de conferencias impartidas su paso por la política hacen que Pepe Calvo sea un magnífico comunicador y un excelente divulgador de obras de investigación y de divulgación científica y de numerosos hechos históricos a través de sus libros de investigación y de ficción y de sus conferencias en todos aquellos temas en los que se le ha pedido colaborar en este sentido yo destacaría su habilidad para transmitir ideas la claridad de su exposición y su argumentación así como el atesoramiento de un amplio bagaje cultural que hacen que conversar con Pepe o oírlo sea siempre un motivo de aprendizaje y de expectación constante por el amplio escenario de datos y conocimientos que siempre manifiesta en cualquiera de sus apariciones públicas no hace muchas fechas ha sido incluido en la nómina de los siete magníficos de la novela histórica él mismo ha declarado que el novelista puede dejar correr la imaginación la fantasía pero el historiador se debe a la rigurosidad de su método y a interpretar lo más limpiamente que entienda los datos la documentación que tiene delante otra cosa es que esos datos o fuentes pueden estar viciadas él siempre ha dicho que la historia la escriben los vencedores y por tanto nos dan una visión que es la suya la de los vencedores con la que trabajan los historiadores ahora bien con esos datos el historiador puede intentar leer entre líneas procurando ser muy fiel a la documentación que maneja pero el novelista no tiene ese problema puede aventurar o puede adentrarse en otros cauces hoy esta tarde o en seguro que con Pepe conoceremos algunas de las otras caras de Cano de las conocidas pero también del lado oculto que podría ser esa otra historia y para ya concluir y ahora sí le digo de verdad estos perfiles impresionistas de este bosquejo Pepe Calvo quiero citar unas palabras de John Steinberg quien comentaba la aventura de viajar consiste en ser capaz de vivir como un evento extraordinario la vida cotidiana de otras gentes en parajes lejanos a Togor la obra de Pepe Calvo y quien tiene la fortuna de poder escucharla o tomar un café con él pueden estar seguros que Pepe Calvo nos traslada con la formulación de su palabra hacia otros lugares y nos hace vivir junto a otros personajes es preferida en ese otro mundo desconocido de la heterodoxia de lo no dicho o supuesto o de las sociedades secretas que constituyen ese en vez de la historia que desde las sombras han cambiado el signo de la historia y que son en buena medida las páginas de sombra que nunca han llegado a escribirse como podemos leer las páginas de sus novelas históricas y como Pepe ha hecho con el conocido asesinato de Kling o con el ajusticiamiento de Mariana de Pineda en la tarde de hoy no sé si se aventurará a contar algunas de esas páginas supuestas en relación con los paisajes y personajes de Andalucía o nos embrujará con otras historias conocidas o un tanto más veladas que suelen ser las más jugosas él va a comenzar hablando con tres de sus novelas para ofrecerles paisajes conocidos e historizados pero que él aprovecha para ficcionalizar tres novelas que son Los Marianos del Rey situada en 1646 en Sevilla El Ritual de las Concellas también situada en Sevilla y Mariana de Pineda situada en Granada yo pues la primera pregunta creo que es obligada ¿no? ¿qué ofrecen estas tres novelas desde el punto de vista de la verdad histórica y por supuesto ¿qué ofrece el escritor el novelista desde el punto de vista de la recreación literal? Yo creo que lo mejor que podía hacer era salir corriendo e irme después de todo lo que ha dicho Blas pero bueno uno tiene que cumplir con sus obligaciones y me van a permitir que de manera muy breve yo le agradezca al profesor José Morales que me haya invitado a venir aquí a la Fundación Caballero Bonal por también querer que yo comparta esta tarde con todos ustedes y a todos ustedes pues por estar aquí también y me permiten que deje para el final unas palabras también de agradecimiento como no pueden ser de otra manera al profesor Sánchez Dueñas que como ustedes comprenderán tenemos una vieja larga relación de amistad y que una buena parte de lo que ha dicho pues es fruto de esa amistad antes de responder a tu pregunta quiero decir dos cosas una él ha dicho entre algunas verdades y otras exageraciones una verdad cierta yo soy un historiador que se divierte escribiendo novelas por lo tanto mi formación es de historiador pero un día como él ha contado muy bien me ocurrió lo que yo pienso que le ocurre a muchos historiadores cuando nos dedicamos a investigar a fondo un determinado periodo una determinada figura y es que instintivamente terminamos tomándole simpatía a ese personaje eso de que el roce hace el cariño es una verdad yo había leído tantos documentos sobre Carlos II que mi mujer Cristina en alguna ocasión yo seguía engolfado en los papeles en las fotocopias de los papeles claro en mi despacho me había llamado para comer una y otra vez y de pronto me decía oye que también le hemos puesto ya un plato a Carlos II que es como de la familia yo le había tomado cierta simpatía instintiva a ese personaje que Blas ha definido muy bien era muy endeble muy débil a Carlos II el último rey de la casa de Austria Carlos II era lo que era pero piensen en el siguiente dato a Carlos II le exorcisaron el padre Álvaro Zarguelles un exorcista asturiano lo exorcisó en la creencia de que su falta de descendencia era consecuencia de un hechizo y que podían librarle de ese hechizo aplicándole un exorcismo y entre otras prescripciones del exorcismo era tomarse en ayunas todas las mañanas un cuartillo de aceite de oliva un cuartillo de la época en el sistema de medida de finales del siglo XVII no equivale exactamente a un cuarto de litro nuestro pero está cerca sobre 180 centímetros cúbicos es decir casi un botellín de cerveza yo me imaginaba a Carlos II todas las mañanas tomándose aquel cuarto casi cuarto de litro de aceite de oliva y me imaginaba lo que le ocurría a continuación los que tenemos ya cierta edad que nos purgaban con aceite de risa y no sabemos lo que nos pasaba y sin embargo lo cumplía de manera rigurosa a rajatabla no me negarán ustedes que un personaje como ese no despierta cuando menos ternura a pesar de tener costras en la cabeza a pesar de que como buen Austria tenía prognatismo es decir la mandíbula inferior más larga que la superior lo que le impedía masticar intenten masticar colocando la mandíbula inferior delante de la superior imposible eso le generó problemas gástricos a lo largo de toda su vida pero el historiador no podía modificar a Carlos II Carlos II era lo que era pero yo pensé que un novelista podía tomarse las libertades que el historiador no podía tomarse y entonces decidí escribir una novela donde yo podía jugar un poco con ese tiempo con ese momento con esa situación decidí escribir El Hechizo del Rey era un poco una locura vivimos en un país donde todo está compartimentado si yo soy historiador dedicarme a escribir novelas es una locura si yo me dedico a tal cual cosa no puedo dedicarme a otra porque hay intrusismo profesional y no sé cuántas cosas más mi mujer me decía estás loco yo era un historiador un poco solvente había escrito algún libro me invitaban a algunas conferencias en algunas facultades iba a dar unas charlas vas a echar por alto tu vida académica yo le dije a mí me importa un bledo mi vida académica yo quiero hacer lo que me dé la gana y escribir la novela por cierto no me contestaban y al cabo de tres o cuatro meses con cierta retranca con cierto recochineo que decimos en Córdoba y supongo que también aquí en Cádiz en Jerez me pregunta oye ¿qué hay de tu novela? pues mire no me han contestado está claro que yo no soy novelista casualidades de la vida aquella tarde me llaman por teléfono mire señor Calvo sí saben que los catalanes nunca dicen don José tal sino señor tal señor cual sí mire tal su novela nos ha gustado mucho perdone que hayamos tardado tanto en contestarle yo estaba esperando que mi mujer volviese a casa porque estaba afuera a que no sabes quien ha llamado tal bueno la novela se publica y contra todo pronóstico es un éxito hombre un éxito para mí pero lo suficiente para que la propia editorial me dijera oye cuando no vas a escribir otra novela así empezó mi vida como novelista hace 20 años y quiero decirle es importante llegar pero es mucho más importante mantenerse mi editorial ha seguido pidiéndome novelas continuamente y en ello ando bueno estoy contento algunas han tenido un éxito notable nunca pensé que un tipo en Rusia pudiera leer una novela mía en ruso o la leyera en polaco o en alemán o en francés desde luego no en inglés ya hemos dicho lo que le pasa a los ingleses pero bueno en una serie de países donde yo jamás esperé que fueran a leer una novela que fíjense ustedes cómo empezó bueno pues quería contarles un poco una de las razones de por las cuales a mí Pepe Jurado me invitó a venir y por la cual yo estoy aquí y ahora ¿qué era lo que me habías preguntado? las tres novelas más o menos en Andalucía bueno pues se me dijo que yo hablar un poco de paisajes personajes andaluces yo al final he escrito novelas ambientadas en ciudades fuera de Andalucía esa dama del dragón de Caterina Esforza está ambientada en la Italia del Renacimiento les aseguro que es una mujer prodigiosa a mí siempre me han atraído las mujeres que no siguieron el guión que la sociedad de su tiempo les había asignado una señora del siglo XVI tiene que hacer esto, esto y lo demás allá no ya os quiero romper el esquema me han atraído siempre por eso me atrajo Hipatia y por mucho que juré y perjuré que lo de Amenábar no tenía que ver nada conmigo daba exactamente igual yo había escrito la novela porque Amenábar había hecho una película pero bueno algo ocurrirá en el futuro pero ¿qué le vamos a hacer? esas cosas son así he situado muchas acciones y muchos personajes que no son andaluces que no están aquí me atrajo mucho el misterio de la muerte de Prim si después me preguntan hablamos porque se han dicho muchas tonterías en los últimos años sobre la muerte de Prim a propósito de la restauración de su momia etcétera pero algunas de mis novelas lógicamente yo en fin he estado muy ligado al partido andalusista y bueno fui portavoz del grupo parlamentario andalusista durante varios años en la cámara en la cámara andaluza y allí hice lo que pude pero bueno no lo haríamos todo lo bien que deberíamos haberlo hecho porque porque nos quedamos donde nos quedamos ¿no? algunas ciudades andalusas aparecen en mis novelas y algunos personajes andaluces históricos o de ficción aparecen también en mis novelas y cuando se me planteó esa posibilidad yo dije bueno vamos a hablar del ritual de las doncellas que es la segunda entrega de una trilogía que no he terminado y que no acabo de terminar de un personaje que se llama Pedro Capablanca quien se ha aficionado al ajedrez ya sabe quién era Capablanca uno de los grandes maestros del ajedrez a mí me gusta el ajedrez y por lo tanto pensé que podía ser un buen un buen nombre Capablanca tiene un amigo todo todo investigador en este caso Capablanca es un pesquisidor es decir el individuo que hace pesquisas y trata de resolver asuntos complicados bueno pues todo pesquisidor investigador tiene siempre un acompañante el doctor Watson pues acompañaba a Sherlock Holmes etcétera bueno pues tiene un compañero que es un fraile en el siglo XVII pues debe ser un fraile y orondo se llama fray Hortensio y bueno es inteligente y le gusta el buen vivir otra de las novelas que pensé que podía hablar porque también aparecen personajes de ficción pero relacionados también con la historia en Andalucía son los jaleones del rey después me referiré un poquito un poquito a ellas y Mariana los hilos de la libertad ya me he referido antes al interés que yo tengo por las mujeres que rompen los esquemas de su época y Mariana 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 de Pineda rompió esos esquemas digo lo de de Pineda porque se empeñaron en que fuera Mariana Pineda y es de y se lo explico brevemente los liberales progresistas del XIX se empeñaron en convertir a Mariana en un icono el de era muy aristocrático entonces un icono del liberalismo más radical más popular si quieren el dele molestaba los granadinos terminaron por convertir esa popularización del nombre de Mariana en algo que en Andalucía se entiende muy bien cuando esto lo he contado fuera de Andalucía les cuesta más trabajo entenderlo y mucho menos en Cataluña no lo digo con ánimo de nada los granadinos tienen una plaza dedicada a Mariana de Pineda quien haya andado por allí sabe que esa plaza en Granada se llama la plaza de la Mariana y ya saben ustedes que cuando nosotros le colocamos el artículo a un sustantivo a un nombre propio más estamos de alguna manera llevándolo a un extremo muy elevado de popularidad la fulana la sutana la tal o la cual en Cataluña no significa popularidad saben ustedes que dicen la nuri la tal la cual pero eso tiene ya otro sentido en Cataluña diferente pensé que Mariana podía ser también un ejemplo del que hablar de personajes andaluces y desde luego como paisajes andaluces la granada del primer tercio del siglo XIX que es donde se mueve donde se mueve el personaje por lo tanto es la Sevilla del ritual de las doncellas la Sevilla y Cádiz de mediados del siglo XVII en los jaleones del rey y la granada del primer tercio del siglo XIX con Mariana de Pineda como protagonista los que serían los personajes que van a moverse en esos paisajes a los que tú me preguntabas antes y bueno ¿qué ofrecen desde el punto de vista de la verdad histórica? ¿cómo te articulan todo el texto el contexto histórico y luego dónde empieza la recreación literaria? ¿escoges primero unos determinados personajes históricos y luego ya le añades tú la ficcionización o va surgiendo conforme los hilos argumentales van llevando la novela? por ejemplo es diferente de un caso a otro en el caso perdón en el caso de Mariana fue el personaje el que trajo la novela es decir a mí me parece Mariana un personaje extraordinario al que no se le había rendido justicia piensen en lo siguiente cuando yo me planteo por primera vez escribir una novela sobre Mariana lo primero que hago es tratar de buscar qué novelas hay escritas sobre Mariana ninguna si hubiese sido francesa alemana inglesa tendrían una larga bibliografía dedicada a ella pero era española más concretamente era andaluza ni una sola novela y les voy a plantear un dato nada más en Estrasburgo la sede del Parlamento Europeo hay dos grandes salas de reuniones dos una tiene un nombre de varón y otra tiene un nombre de mujer no sé si por aquello de la paridad la que tiene nombre de varón se llama Schumann uno de los padres de Europa ¿saben cómo se llama la sala que tiene nombre de mujer? Mariana de Pineda era un referente no para los liberales españoles sino para los liberales de Europa cuando Mariana la ejecutan en Granada de esta mujer se habla en Turín se habla en Milán se habla en Berlín se habla en Viena se habla en París es decir los liberales europeos que están luchando contra los últimos extertores del absolutismo en Europa hablan de esta mujer como una referencia fundamental hasta el punto de que en Europa se le da su nombre a una sala que puede tener el nombre de una mujer que simbolice la Europa de la libertad es decir no estamos hablando de un personaje local que ha tenido en fin un cierto protagonismo una cierta proyección en su ciudad estamos hablando de un personaje de una proyección muchísimo mayor de la que en principio podamos imaginar mi sorpresa fue que no se había escrito ninguna novela claro decidí escribirla por lo tanto es el personaje el que lo arrastra absolutamente todo y cuando uno se mete en los entresijos de la vida de Mariana pues claro una mujer que se dedica a la política hubo algunas más pero dedicarse a la política desde la perspectiva liberal en la España de Fernando VII pueden ustedes imaginarse lo que suponía clandestinidad nocturnidad una mujer que se reúne con hombres de noche ¿qué podía pensar la buena sociedad y más aún la buena sociedad de Granada donde el conservadurismo y el no conservadurismo chocan con más fuerza que la mayor parte de la ciudad de Andaluz porque es que además Mariana se había quedado viuda y se había quedado embarazada después de quedarse viuda de una relación sentimental que había tenido eso que hoy casi forma parte de nuestra cotidianidad imagínense ustedes lo que era principios del siglo XIX y además se va de noche con el personaje tenía todos los ingredientes no solo desde la perspectiva histórica para convertirlo en protagonista a una novela sino que daba juego daba un juego extraordinario y yo quise como historiador hacer frente a algunos mitos claro alguno tan potente como el creado por García Lorca García Lorca escribe un drama Mariana Pineda en el cual sitúa la fuerza literaria es tremenda el hombre que se dedica a perseguir a Mariana es Pedrosa el comisario de policía de Granada ya hay policía nacional en España se funda en 1824 todo esto va uno buscándolo para escribir luego la novela lo mejor posible porque cuando te falta un dato y te lo inventas sale la novela y a los dos días hay un friki en la red que está diciendo este tío es un indocumentado tal no sé qué entonces hay que tener un cuidado extraordinario con respecto a esta cosa está la policía inventada ya hay comisarios ya hay inspectores ya hay todo un cuerpo estructurado que se encargue de las investigaciones de los delitos etcétera etcétera ¿qué hace Federico García Lorca? Pedrosa ese comisario de policía se ha enamorado de Mariana Mariana le da calabaza y él concibe un odio enorme es decir para un macho alfa no hay mayor de Zoro que ser rechazado por una mujer es decir es un hombre rechazado eso genera un odio que lo convierte en el perseguidor absoluto de Mariana eso es lo que nos cuenta con una fuerza literaria tremenda Federico García Lorca en su drama pero eso no fue así Pedrosa no estaba enamorado de Mariana Federico lo utiliza como un recurso literario potentísimo pero Pedrosa cuando ha detenido a Mariana le ofrece liberarla a cambio y ahí es donde se produce la grandeza del personaje a cambio de que delate a sus compañeros liberales que tienen en fin contubernios organizaciones etcétera incluso logias el centro de la masonería española en estos años está en Granada el gran oriente de la masonería española vive en Granada en estos años que los delate porque eso le puede permitir un ascenso en su carrera extraordinario acabar con los liberales o con algunos núcleos de liberales en Granada y Mariana se niega nada de enamoramiento está ofreciendo salvar la vida a cambio de convertirse en una delatora Mariana se niega y no piensen como pensamos muchas veces que los héroes o las heroínas son de hacer inoxidable tiene sentimientos tremendos yo pude ver las cartas de Mariana a su abogado defensor diciéndole que cuidara de sus hijos que ella era viuda y que al morir se quedaban sin nadie enormemente preocupada por lo que le pueda ocurrir a estos niños y le pide a Peña y a Guayo que es su abogado defensor que en fin que se encargue de ellos y que trate de protegerlos es decir es consciente de lo que le va a ocurrir y de lo que deja atrás y sin embargo asume que la ejecuten Garrote Garrote Bill que era la pena en fin digamos oficial con que se ejecutaban a los reos en la época que muera pero no delata a sus compañeros eso es lo que la convierte en una heroína no solo liberal sino una mujer capaz de resistir toda esta presión en contra de las posibilidades de salvarse que podía haber que podía haber tenido es decir es el personaje en el caso de Mariana quien tira ya todo lo demás viene prácticamente dado en torno en torno a ella hombre para mí para todos cuando hemos nuestros años de universidad han supuesto un periodo en fin muy importante en nuestra vida máxime yo estudié a principios de los años 70 aquí hay gente que en fin puede recordar aquello muy bien por eso necesitarlo que suponía marcharse a la universidad cuando uno estaba en su casa bajo la férula paterna que te decía a las 10 de la noche aquí y a ver quién llegaba a las 10 y cuarto bueno pues de pronto irse a la universidad que yo significaba la libertad bueno pues amén de eso bueno pues significa también los años en que en fin uno adquiere su formación académica etcétera etcétera para mí Granada por lo tanto tiene un valor verdaderamente extraordinario y claro recrear la ciudad como podía haber sido en el primer tercio del siglo XIX me parecía fantástico porque además me reservaba claro yo no conocía la Granada del siglo XIX hasta que empecé a documentarme sobre cómo era me reservaba sorpresas fantásticas que me explicaban en fin o que me las podía explicar a través de algunas de las idiosincrasias sociológicas de ciertos grupos sociales de Granada aquellos años por citar solo un ejemplo que forma parte de un paisaje muy importante para Granada la Alhambra utilizando una terminología actual estaba llena de ocupas gitanos eso que se llamaba gente de mal vivir habían encontrado ya comodos con un cuchillo quitaban estucos trozos de alicatados para vendérselos a los primeros viajeros si quieren llamenlos ya turistas el término a mí no me parece adecuado para la época a los primeros viajeros que van llegando en Granada a los granadinos le importa muy poco la Alhambra porque es mora musulmana y hay que demostrar que somos cristianos cristianos viejos en la última ciudad musulmana del país idiosincrasia relacionada con determinadas cosas que aparecen en el paisaje como se van cayendo las puertas en aquellos años las puertas de las murallas de Granada algunas preciosas que conservamos de grabados de los románticos etcétera etcétera bueno meterme en aquella Granada que de alguna manera me recordaba a la Granada que yo había conocido como estudiante como comprenderán volverme a Granada varios días porque me lo han preguntado muchas veces bueno la documentación está en internet la documentación está en los libros no es igual a la hora de escribir lo que se oye lo que se huele como se anda no es igual estar allí que leer que ver con toda la documentación que uno quiera a veces se pueden situar acciones en lugares donde uno no puede ir yo me fui a Forlín una ciudad de la Romaña italiana a ver la fortaleza de Rabaldino la fortaleza de Rabaldino fue la que defendió Caterina Esforza en un gesto fantástico yo me creí que era novela y era histórico bueno aquí en Cádiz todo el mundo se habla de Guzmán el Bueno Tantarifa defendiendo la fortaleza los musulmanes se apoderan de su hijo lo amenazan con matarlo si no rinde la fortaleza y Guzmán dice que que él defiende la fortaleza incluso la leyenda la leyenda lanza su propio cuchillo y que lo maten con él pero él será fiel a la palabra dada a su rey y a partir de ese momento Guzmán es el bueno Caterina Esforza se vio en la misma situación en Rabaldino asediada por el enemigo cogen dos niños atrapan dos niños suyos los amenazan con matarlos lo mismo que Guzmán se sube a la muralla y no lanza el puñal se levanta la falda se levanta la ropa se señala los genitales y dice yo puedo tener más hijos Rabaldino no se rinde le dijeron de todo mala madre diablesa de la Romaña Virago la insultaron el personaje me parecía fantástico yo me fui a ver cómo era Rabaldino me planté en Forlín un verano y hasta el otoño empecé a escribir La Dama del Dragón que por cierto me decía el editor el nombre es raro yo decía sí pero el dragón era el símbolo de los Esforza que era su familia Caterina Esforza es decir el emblema el guión de los duques de Milán la familia a la que ella pertenecía bueno pasear por aquella Granada del primer tercio del siglo XIX me permitió terminar de ambientar de ambientar la novela Mariana dos siglos de la libertad algo parecido me ha ocurrido con los jaleones del rey los jaleones del rey transcurren entre el eje Sevilla-Cádiz aquí no es el personaje el que tira de la novela sino un hecho la flota de Indias acaba de llegar a Cádiz a la barra de Sanlúcar y tiene que subir el Guadalquivir para llegar a Sevilla que es el puerto que en el siglo XVII en 1646 controla el comercio todos ustedes saben que luego se traslada a partir de 1717 los barcos ya con que lleguen a Cádiz es suficiente ya no suben hasta Sevilla el hecho histórico es que la llegada de las flotas de Indias suponía un verdadero acontecimiento venía dinero en grandes cantidades a la ciudad y eso significaba pueden imaginárselo fácilmente también sabemos cómo en el siglo XVII se luchaba contra la enfermedad si se declaraba una epidemia de peste lo primero que se hacía era establecer lo que se llamaban cordones sanitarios está contagiado Jerez bueno pues los de Jerez no pueden ir a Cádiz pues está contagiado Cádiz Sanlúcar los pueblos de la Bahía San Fernando Puerto Real no pueden viajar hacia el interior no pueden subir hacia Jerez no pueden subir hacia Sevilla se establece un cordón sanitario aislamiento ahora llega la afición del novelista ¿qué puede ocurrir si llega la flota a Sanlúcar y a Sevilla llegan noticias de que Sanlúcar está contagiada con una epidemia de Cádiz? pero en Sevilla están esperando los dineros digo los dineros como decía mi paisano bueno yo soy paisano suyo Valera la flota inmovilizada en cuarentena en Sanlúcar pero el dinero no va para Sevilla imagínense que ahora el novelista se inventa se inventa una trama que en realidad no hay epidemia de peste en Sanlúcar eso se lo ha inventado alguien para retener la flota porque le interesa retenerla por alguna circunstancia hoy eso sería imposible por los medios de comunicación pero cuánto se tardaba en llegar de Sanlúcar a Sevilla para decir si hay no hay si es verdad si no es verdad luego están las suspicacias que se crean bueno eso puede permitir un tiempo un día dos días tres días para poner en marcha alguna conspiración en el caso de los jaleones del rey no es el personaje sino dos hechos históricos muy corrientes en el siglo XVII la llegada de una flota de India saben ustedes que venían dos veces al año llegaban dos flotas procedentes del otro lado del Atlántico y la aparición de una epidemia de peste que hubo muchas independientemente que fueran tres las grandes epidemias del XVII bueno eso me permite recrear ambientes gaditanos recrear ambientes sevillanos y en definitiva mover a mis personajes que responden a una situación histórica en un determinado ambiente no sé si me estoy extendiendo mucho pero voy a por la tercera el ritual de la doncella es una obra más de ficción que Mariana los siglos de la libertad de los galeones del reo a mí lo que me interesaba fundamentalmente era hablar del siglo de oro fíjense que ahora no hablo ni de un personaje caso de Mariana como núcleo central de la novela ni de unos acontecimientos la llegada de la flota de India o la existencia de una epidemia de peste no me interesa el telón de fondo el siglo de oro ¿cómo vive aquella gente? piensen en lo siguiente que para un novelista es importantísimo muchas veces los historiadores no le hemos dado importancia las calles no tenían nombre es decir hoy decimos bueno pues voy por la calle Real por la calle Tal por la calle Sevilla por la calle Alcalde Domec bueno donde está el Hotel Trip que es donde no había alojado pero en el siglo XVII las calles no tienen nombre si no tienen nombre no tienen número ¿cómo? eso hay que saberlo porque de pronto alguien en una novela del siglo XVII dice la calle tal número 14 usted lo dice y yo lo asumo las calles son pistas polvorientas en verano porque no están asaltadas y barrizales intransitables en invierno es decir que si yo pongo a un tipo a andar por la calle puede que lo tenga de lodo hasta las canillas y no estoy diciendo ninguna tontería sino respondiendo a la realidad bueno a mí me interesaba plantear cuestiones les estoy hablando solamente de un paisaje urbano de cómo eran unas calles ¿cómo se podía aludir a una calle? junto a la iglesia de la asunción a la espalda del monasterio de los franciscanos o un palacio la calle de un vecino muy significado que era conocido del dominio público entonces son referencias en el siglo XVII no había sistema métrico decimal por lo tanto cuando vean a un novelista que dice disparó un arcabú a 50 metros y mató al objetivo pues mire usted el tipo que disparaba al arcabú no sabía lo que era un metro porque un metro no existía utilice usted el recurso literario necesario que le permita señalar la distancia que usted quiere decir para exponer la situación que quiere recrear en la novela la gente de un tiempo en este caso el siglo de oro come unas determinadas cosas pero de luego por ejemplo no comía un guiso de patatas porque los europeos no comen patatas en el siglo XVII ¿qué quiero decirles con esto? a mí me interesaba recrear un ambiente un paisaje que respondiera a la realidad histórica y lo que podía haber en el siglo XVII y ese es el paisaje en el que se mueven Pedro Capablanca y fray Hortensio Algodonales un fray Levasilio que es su amigo por lo tanto y ya termino la larguísima respuesta a tu pregunta en un caso ha sido un personaje en otro caso ha sido dos acontecimientos históricos que yo he solapado para que me permitieran recrear una intriga y en otro lo que he hecho ha sido crear el telón de fondo para resaltarlo bueno y luego hay una intriga en el ritual de las doncellas aparecen mujeres muertas en unas circunstancias muy extrañas como si hubiesen sido crímenes rituales bueno pues eso es lo que tiene que resolver el pesquisidor a ver qué es lo que hay detrás de estas muertes tan extrañas bueno pasamos a otra pregunta bueno si alguien quiere intervenir como ha dicho Pepe Jurado aquí lo que queremos es que haya un diálogo entre la sala y el novelista el escritor o el historial y por supuesto que bueno que tengo aquí una batería de preguntas pero yo creo que también los protagonistas pueden ser ustedes que a lo mejor tienen más desconocimiento lo que pueda tener yo tienen más inquietud de las que a lo mejor se puedan no ocurrir una segunda pregunta que si le parece Blas tú realizas una última pregunta hacemos el descanso y a la vuelta ya damos el turno como diga don José que es el tema pasando un poco a la no ya como novelista sino desde el punto de vista habitado desde el punto de vista de historiador o de político ¿cuáles son los contextos históricos más determinantes o los hechos que más han marcado tu vida? Hombre como historiador a mí me interesó mucho el paso del siglo el final de la dinastía de los Austrias y la llegada de los Bordones el cambio de dinastía cuando tendrán no me interesaba mucho si había un rey que era de la casa de Austria y lo se instituía otro en la casa de Europa me interesaba mucho el cambio de modelo de estado que fue lo que yo estudié en mi tesis doctoral la monarquía de los Austrias permítanme la expresión no es correcta para la época pero para que nos entendamos era una monarquía de autonomía descentralizada recuerden si hay gente de historia aquí que se hablaba del consejo de Castilla del consejo de Aragón del de Nápoles del de Milán del de Indias cada territorio tenía su propia estructura administrativa su propio aparato de justicia su propia organización gubernativa y en común tenían el mismo rey pero eran territorios repito en fin hablar en el siglo XVII de autonomía entenderán ustedes que no es muy correcto pero para que nos entendamos fuertemente descentralizado la llegada de los Borbones significa el cambio el cambio de modelo de estado aparece una monarquía centralista y fuertemente centralizada Felipe Quinto francés el duque de Anjou un Borbón y Francia es el prototipo del estado centralista y se implanta ahora entraríamos en todo el debate de la guerra de sucesión que a mí me apasiona y que bueno al que le dediqué un par de libros Blas se ha referido a mi librito de guerra de sucesión pero escribí el libro el libro más importante que yo escribí sobre eso es guerra de sucesión en Andalucía que hoy algunos se creen que la guerra de sucesión la libraron ellos y la denominan de secesión ese estado centralista y centralizado como cambio de modelo de estado 300 años más tarde de 1700 300 bueno ahora 315 es un problema que los españoles seguimos sin resolver qué modelo de estado es decir cómo construimos esto que llamamos España a mí me apasionaba el problema entenderán además que yo siendo andalucista para mí tenía un valor importante entender ese modelo de estado cómo podía construirse desde una perspectiva histórica y no poniendo la historia al servicio de la política que es una de las mayores locuras que se pueden cometer bueno ese periodo a mí me permitió escribir de los austrias a los borbones los señoríos pero sobre todo me interesaba qué ocurrían esos señoríos y cuál era la estructura de poder cómo responden los señores ante el proceso de guerra que hay cómo responden las clases populares cómo responde por ejemplo el clero entre el siglo XVII y el siglo XVIII o escribir Carlos II y su época y Felipe V el primer borbo ese para mí ha sido en fin si quieres como investigador el periodo al que yo he dedicado mucha parte de mi vida alguna biografía por ejemplo a mí me parece que una gran ocasión perdida de la historia de España fue la muerte de Juan José de Austria el único hijo reconocido por Felipe IV el único bastardo reconocido por Felipe IV y creo que fue la gran ocasión perdida para haber enderezado algunos elementos del rumbo que había tomado la monarquía hispánica ya en el último tercio del siglo XVII bueno lo que pasa y ya con esto vamos terminando para tomar ese café es yo esto claro decirlo aquí tiene su importancia pero mucho menos que cuando lo he dicho en otro sitio imagínense el aula magna de la universidad de la facultad de filosofía y letras de Granada llena de alumnos en unas jornadas que se llamaban la historia en la calle y llaman a Pepe Calvoa que dé una de las conferencias allí estaba la plana mayor del departamento de historia moderna de la que había sido mi universidad como estudiante y yo digo que nos hemos dedicado a escribir para la tribu los historiadores españoles que no nos soporta absolutamente nadie o que a veces la novela histórica ha venido a quitarle plomo a la historia había miradas que mataban claro podemos dedicarle podemos no lo digo con ninguna otra intención podemos dedicarle para el público un tomo de 1200 1500 páginas para analizar dos docenas de lucernas romanas que hemos medido por arriba por abajo por la derecha por la izquierda hemos analizado las estratigrafías etcétera etcétera eso que es muy interesante muy necesario para el desarrollo de la ciencia le interesa a 25 investigadores pero no pretendamos acercar la historia a la gente con libros de ese tipo a la gente de la calle es aquel número de medio millón al mes se acerca a comprar National Geographic Historia La aventura de la historia Clio Historia y Vida etcétera etcétera pero el impuesto de las alcabadas en el alfob de Sevilla en el reinado de Alfonso X el Sabio 1500 páginas no, mire usted no, le puede interesar a quien está estudiando Alfonso X el Sabio creo que había una cosa de literatura Alfonso X el Sabio no, bueno claro pero a un grupo muy reducido de gente no hemos sido capaces los historiadores españoles de escribir historia para la gente entonces la he escrito quienes no son historiadores incluso poniéndolo al servicio de la política yo me doy cuenta como mucha otra gente de esto eso me lleva cuando tuve una pequeña posibilidad impulsar la creación de una revista para historia de Andalucía que es Andalucía es la historia en el año 2003 que dirigí durante cuatro años hasta que me quisieron dar doctrina no, la revista debe tener una cierta ideología tardé lo mismo que tardé en dimitir de portavoz del grupo parlamentario andalucista cuando me dijeron que teníamos que parecernos a Andalucía dejé la revista claro pero había que crear un instrumento para llevarle la historia a la gente bueno y entonces decidí que podía escribir sobre otros temas de los que yo no era yo no soy especialista en nada pero bueno a lo que yo había dedicado mis parcelas de investigación que era ese final del 17 y principio del 18 entonces he decidido bueno vamos a escribir una obra para que la gente se entere que pasó en el desastre del 98 vamos a contarle las grandes reyeltas en la familia real española entre la rama de los Orleán y la rama de los Borbones en España vamos a contar los momentos estelares de la historia de España parafraseando a Stefan Zweig Zweig y entonces decidí escribir obras de ese tipo claro en ciertos ambientes anatematizados cosas que como comprenderán me ha preocupado tanto que llevo desde entonces sin dormir podemos tomar un buen café conmigo 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 Gracias por ver el video.